Aunque la lluvia intentó robarse la atención en la pasarela dispuesta al aire libre en un exclusivo hotel en el pintoresco barrio Santa Teresa en el centro de Río, la firma estadounidense Carolina Herrera quitó el aliento con el escenario y por supuesto con su colección Resort 2024. En su primer desfile fuera de Nueva York, el director creativo de la firma was Gordon, se inspiró en la energía y la alegría y el color del trópico carioca, que se reflejaron en prendas llenas de vida como gigantescos blusones ajustados en faldas tipo pareo, que fueron el punto de partida de la colección. Los lunares o pepas blancas sobresalieron en camisas inspiradas en la moda masculina y en vestidos de todos los largos para gala o cóctel, visiblemente cómodos que rotaron en verde, rojo y negro, complementados con sombreros de inmensas alas. En el desfile Gordon también rindió un especial homenaje al brasileño Roberto Burle Marx, con un traje de dos piezas confeccionado con cientos de capas de tulle cortado a mano, en onduladas ondas blancas y negras, como las que visten el icónico malecón de Copacabana y que fueron ideadas por el reconocido paisajista brasileño. Río fue escogida para ser la primera ciudad fuera de Nueva York en recibir un desfile de la firma por la energía, el optimismo y la alegría de vivir que de ella emanan, pero también es una apuesta por expandir la marca en Latinoamérica.